La diputada de oposición y precandidata presidencial María Corina Machado invitó al presidente de la república a debatir el proyecto de país, esto en el marco de la entrega de la memoria y cuenta del primer mandatario nacional ante la Asamblea Nacional. Presidente, tenemos ocho horas escuchando usted describir un país muy distante del que estamos sintiendo todas las mujeres y las madres venezolanas. Hemos llegado al extremo de escuchar que hay aumento en la producción de leche. Cuando usted sabe que hoy en día hay mujeres, madres, que asisten a bodegas, automercados y han llegado a la fuerza por un litro de leche porque no tienen que llevar a sus casas. Este es el momento de darle respuestas al país, a las más de 180 mil madres y mujeres que en estos 13 años han perdido a sus hijos, a sus esposos, a sus padres y a los cuales no se les ha hecho justicia.